Vamos a retomar nuestra reunión ya con 15 minutos de retraso respecto a lo que nos habíamos propuesto. Pero con la satisfacción de poder señalar que el esfuerzo que todos hemos hecho y en primer lugar el Ecuador para buscar un acuerdo que sea lo más amplio posible parece haber rendido frutos. Gracias a la iniciativa del canciller de Venezuela quien ha colaborado con el canciller de Ecuador y el canciller de Chile. Tenemos un texto básico que yo les pediría que sea leído, entiendo que por el canciller de Chile. Señor presidente, antes de leer y si el canciller de Venezuela me puede poner un poco de atención. Muchas gracias señor Maduro. Bueno, quisiera antes que todo agradecer la colaboración de Venezuela y del canciller y su gente en la redacción de este documento. Y que he tenido la oportunidad de conversar con la mayoría de los países y que creo que tiene un amplio apoyo, no digo unánime, pero sí un amplio apoyo. Leo entonces, proyecto de resolución de la vigésima séptima reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores. La reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta. Uno, que mediante resolución CP barra RES 1005 paréntesis 1863 barra 12, cierre paréntesis, del Consejo Permanente de la Organización de 17 de agosto de 2012, se convocó a la reunión de consulta del ministro de relaciones exteriores para, comillas, tratar sobre la situación entre el Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, concerniente la inviolabilidad de los locales diplomáticos del Ecuador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al amparo del derecho internacional, cierre comillas, y para, abre comillas, acordar las medidas que convenga adoptar, cierre comillas. Bien, considerando, dos, que los Estados americanos han reafirmado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos que, abre comillas, el derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas, cierre comillas, artículo 3A. Tres, que es fundamental para ello el estricto cumplimiento por parte de todos los Estados de las normas que regulan la protección, el respeto y la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares, las que han sido codificadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, en particular lo dispuesto en su artículo 22, y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, en particular lo dispuesto en su artículo 31. Cuarto, que el Gobierno de la República del Ecuador informó públicamente que el 15 de agosto de 2012 recibió del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte una ayuda a memoria en la que declara, entre otros, abre comillas, que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, Diplomatic and Consular Premises Act 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Asangue en las instalaciones actuales de la Embajada, cierre comillas. Y, quinto, que el Gobierno de la República del Ecuador, el 16 de agosto de 2012, anunció el otorgamiento de asilo político al señor Julián Asangue, quien lo solicitó el 19 de junio de 2012 ante la Embajada de Ecuador en Londres. Resuelve, primero, reiterar la vigencia plena de los principios y normas que regulan las relaciones diplomáticas entre los Estados y, en particular, aquellas referidas al pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares, de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. Dos, reafirmar que dichos principios y normas constituyen reglas fundamentales para asegurar la convivencia pacífica entre todos los países que conforman la comunidad internacional. Tres, reiterar la plena vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional, como el respeto a la soberanía, el fiel cumplimiento de los tratados internacionales, la solución pacífica de las controversias, la coexistencia pacífica de los Estados y la renuncia a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para dirimir los conflictos. Cuarto, rechazar cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiterar la obligación que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales y en este contexto manifestar su solidaridad y respaldo al gobierno de la República del Ecuador. Quinto, instar a los gobiernos del Ecuador y del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte a continuar el diálogo que permita resolver sus actuales diferencias de acuerdo con el derecho internacional, teniendo en cuenta las expresiones recientemente formuladas por autoridades de ambos gobiernos. Seis, encomendar al Consejo Permanente que dé atento seguimiento a esta materia. Eso es, señor Presidente. Bueno, muchas gracias. Me parece que este es el... Muchas gracias. Los aplausos confirman que es el resultado de un trabajo muy ardo y que aparentemente tiene un consenso generalizado. Sin embargo, quisiera preguntar si alguna delegación quisiera establecer alguna salvedad con respecto a este texto, para lo cual ofrecería la palabra ahora.